Hoy iniciaron los regionales aquí en la Sultana del Valle, en Cali, un evento espectacular. Hoy iniciamos estos eventos que van a marcar definitivamente un antes y un después de Gano Excel en Colombia y en las Américas. La invitación es que no te pierdas ninguno de los próximos regionales. La Sultana del Valle El próximo regional, Barraquilla, no se lo puede perder, usted no se imagina lo que está pasando y lo que están dando nuestros oradores, nuestra corporación y todos los equipos como están saliendo. Usted va a ser testigo de lo que va a pasar en Barranquilla, vamos a llevar a toda la gente de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Córdoba, Sucre, Bolívar, así es que equipo, no se quede sin su boleta y invite a todos los equipos que ustedes tienen y a todos sus seguimientos, porque yo sé que este regional de Barranquilla pasará toda la costa atlántica a un próximo nivel. ¡Gracias!